Su corazón de madre le advirtió de la tragedia. Sin embargo, Elmer Armando Cuevas Santos, de 25 años, no hizo caso y salió de su vivienda a bailar a una pollada, sin sospechar que iba a ser atacado salvajemente. El ataque ocurrió este lunes en la madrugada. Elmer recibió varias cuchilladas en el abdomen, aunque los médicos del hospital regional hicieron hasta lo imposible por salvarle la vida. Este joven no resistió más y murió horas después. Elmer era capitán del equipo de fútbol atlético El Triángulo, el cual este domingo último ganó en la primera división del Distrito de la Esperanza. Claro, este domingo ha jugado su partido, jugó a las 10 de la mañana y ganaron, ganaron, 3-0 ganaron, al cruceo lo ganaron 3-0. Su uniforme de fútbol fue velado en su humilde vivienda ubicada en la cuadra 1 de la avenida Cahuide del Distrito de la Esperanza, mientras sus restos permanecían en la morgue central de nuestra ciudad. Esta es la última foto que Elmer se tomó con vida. Sus familiares exigen justicia. Yo pido justicia y declaré la verdad porque mi hermano no puede quedar así. Mi hermano era muy bueno.